Casa de tres pisos de lujo en 7.6 millones de pesos. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy, muy bien. El día de hoy te voy a mostrar una propiedad de tres niveles de lujo. En esa propiedad lo más importante van a ser los detalles. Los detalles en la cocina, los detalles en los acabados, los detalles en los baños, en los cuartos. En esta casa lo más importante son los detalles. Nos encontramos en Temoso Norte, uno de los lugares con más plusvalía aquí en el estado de Yucatán, donde las residencias de lujo son las que destacan. La casa tiene de terreno 225 metros cuadrados y tiene 359 metros cuadrados de construcción. Nos encontramos en una privada residencial de puras casas de lujo. Aquí tenemos un garage para dos autos. Vamos de lleno a ver la casa. Quiero que me acompañen en este tour por esta residencia. La verdad es que es una vivienda de lujo, donde, repito, los detalles son los que más importan en esta casa. Empezando con su puerta de una madera muy especial. Se siente la calidad de la puerta y la puerta se entra por medio de un código. Desde que entramos podemos ver el lujo en los detalles, tanto en sus pisos, en sus acabados, en sus cristales templados, en la parte de afuera de la casa. Entrando a la casa podemos ver que todos los espacios están conectados. Eso hace sentir un ambiente muy relajante para la casa. Vamos a empezar con la parte de la sala, que es la que primeramente se ve al entrar a la casa. Y podemos notar un espacio muy adecuado y muy agradable para todas las visitas por sus ventanales de piso, techo, que nos dan una vista a lo que es el jardín, a lo que es la piscina. Aquí realmente además tiene mucha iluminación. Toda la casa está muy bien iluminada. Es un espacio muy agradable que conecta con el comedor y con la cocina. Todos los espacios son muy abiertos. Antes de pasar al área de afuera, que les va a encantar, podemos ver los detalles en esta pared, que es una de las paredes principales. Porque cuando abres la casa es de lo que primero se ve. Aquí la adornaron obviamente de una tele grande, pero podemos ver esta pared con un estilo minimalista, muy actual. Vamos a lo que es el comedor. Y obviamente repito, aquí vamos a centrarnos mucho en los detalles, principalmente lo que es la vista. Aquí por ejemplo puedes reunirte con tu familia a comer, mientras los niños se están bañando, mientras las personas están aquí afuera. O sea, la vista que tenemos es muy agradable al momento de ingerir tus alimentos. Otro detalle importante es el tema de la iluminación que está en el techo. Que fuera de los foquitos que están de este lado, hay iluminación escondida. Que hace que el techo se vea más alto y hace sentir también un espacio de mucho lujo. Y aquí tenemos un comedor para ocho personas. Que repito, este comedor resalta por cada detalle que tiene en la casa. Y enseguida nos vamos al tema de la cocina. La cocina es una de mis partes favoritas de esta casa. Podemos ver lo que es el cuarzo. Normalmente la mayoría de las casas actuales obviamente tienen granito. Pero esta casa como es de lujo, no le pusieron granito, le pusieron cuarzo. Que es mejor de granito. Y ustedes lo pueden observar, que bonito se ve el cuarzo. Obviamente no podía faltar el antecomedor en este tipo de casas. Que obviamente facilitan la comida express de tus hijos, de ti mismo. Entonces es muy importante esta área. Sabemos que la cocina es un área de convivencia muy importante. Entonces el tener un antecomedor, pues permite esa comunicación con tus hijos. Mientras tú sigues cocinando, mientras le preparas su lunch, ellos están esperando. O ya empezaron a comer. Aquí pues realmente creo que la cocina es un área muy especial para todas las familias. Podemos ver lo que es su campana y su parrilla. Todo esto ya lo incluye en la casa. Tanto sus gavetas inferiores como sus gavetas superiores. Todo lo que estamos viendo lo incluye en la casa. De este lado lo que es su doble tarja. Ondas para que realmente den todos los platos de la casa. Y un espacio bastante grande para lo que es su refrigerador. Obviamente una cocina si necesita un refrigerador, pues de un buen tamaño. Y que también es importante, tenemos el espacio adecuado para un horno. De todos modos voy a dejarles unas cuantas tomas de toda la cocina para que se enamoren igual que yo. Al lado de las escaleras, entrando prácticamente de la casa, nos encontramos con un medio baño. Ya sabemos para las personas que me siguen desde hace tiempo, que el baño de visitas es indispensable en las casas. Para que sea el baño más limpio y que siempre se conserve para todas las personas que lleguen a tu hogar. Al lado del baño de visitas, tenemos lo que es un área ejecutiva o un área para trabajar. Podemos aquí ver el espacio bien acomodado para, pues, puedes poner incluso tu pequeña oficina. Para que cuando vengan tus clientes, lo que sea. Aquí tenemos un área muy adecuada para trabajar, para poner tus libros. Es un área que me gusta mucho de la casa. Aquí vamos a la segunda área con mayor importancia en el tema de convivencia. Pues obviamente la parte trasera donde se encuentra el jardín. Y que aquí en ese espacio tenemos un área para un comedor. De ese lado tenemos un espacio para lo que es una salita. Y, por supuesto, una piscina que vamos a ver con imágenes muy a detalle. Todo ese espacio, pues, obviamente tiene detalles importantes. Todo eso se te va a entregar con pasto natural. Toda esa parte, miren lo bonito que se ve para las personas que son amantes de los jardines. Tenemos nuestro espacio aquí para que tus niños jueguen libremente. Obviamente, lo que es, lo que conforma todo esto de madera, pues, se nota y se siente la calidad de cada uno de los detalles de la parte posterior de la casa. Momento de ir a la parte de arriba de la casa donde se encuentran las habitaciones. No sin antes mostrar y destacar lo que las escaleras tienen en el mismo piso de toda la casa. Es un piso brilloso que hace que la casa luzca demasiado bien. Que hace un contraste con todo lo que le pongas. Va a ser un contraste porque está demasiado liso y demasiado brilloso. Los pisos que semejan mármol, que obviamente hacen que tu casa se vea lujosa. Y, obviamente, los barandales de las escaleras de cristal templado que no pueden faltar en una casa de luz. Subiendo, enseguida nos vamos a encontrar con lo que es una salita. Que creo que toda la familia lo va a apreciar muchísimo. En especial, mi papá, que es uno de los detalles que le gustan mucho en las casas. Fuera de tener un espacio en su cuarto, tener un espacio afuera es muy especial para él. Aquí está acomodado esa estancia para ver televisión. Pero, realmente, tú puedes hacer lo que sea. Aquí puedes poner también una oficinita. O puedes poner, quizá, unas dos máquinas de ejercicio. No lo sé. Cada quien lo va a acomodar de acuerdo a sus necesidades. Ahora sí, nos vamos a la área de las habitaciones. No sin antes poder ver lo que es el recibidor y lo que es el closet de blancos. Que, obviamente, son áreas importantes antes de pasar a las habitaciones. Pero, bueno, vamos de lleno a la primera habitación secundaria. Por favor, vean por ustedes mismos lo que es toda la habitación. Los detalles son importantes, como se los he mencionado en todo el video. También tiene iluminación escondida. Tiene sus ventanales que aportan mucha iluminación al cuarto. Y que en las tardes no va a ser necesario prender las luces. Y que también, obviamente, tiene su closet. Cada cuarto de esta casa tiene su baño. Que es un detalle de lujo y de mucha privacidad para todas las personas. Y que acá, incluso, tiene un espejo que se prende con iluminación touch. Y, obviamente, necesitamos detallar los detalles del baño. Que también tiene iluminación en la parte de aquí. Que también tiene un botoncito aquí que lo voy a mostrar con imágenes. Pero es touch y se prende al momento de tocarlo. Y, obviamente, creo que esos detalles de cristal que hace que se vea todo en el baño. Hace mostrar un baño lujoso. Y no puede faltar, obviamente, lo que es el cristal templado para la parte de la regadera. Nos vamos, ahora sí, a la segunda habitación secundaria. Que está enfrente de la otra. Y que también, entrando, podemos notar la cantidad de luz que entra grasas a sus ventanales. Que realmente viene siendo la misma distribución del otro cuarto. Tenemos nuestro clúster. Tenemos iluminación escondida. Tenemos nuestro cuarto, nuestro baño propio. Y, realmente, el cuarto es idéntico. Lo hicieron un espejo uno a uno. Nos vamos a lo que es la habitación principal. Y, obviamente, la más grande de la casa. Entrando, podemos ver lo mismo que los demás cuartos. Una iluminación por sus ventanales grandes. Iluminación en todo el cuarto escondida. Que son esos detalles importantes. Y, en este caso, dos detalles importantes que tiene este cuarto. Primeramente, lo que es un balcón afuerita de lo que son los ventanales. Y, el segundo, que el clóset, en este caso, no está expuesto. Sino que está escondido aquí, mediante una puerta. Y que todo el clóset, obviamente, es más grande que el de las otras habitaciones. En el caso del baño de la habitación principal. Cuenta con los mismos acabados. Y con el mismo lujo de las demás habitaciones. Lo único que cambia es que aquí tenemos dos lavamanos. Para papá y para mamá. Recordemos que esta casa tiene tres pisos. Y, déjenme decirle que esta área está increíble para todas las personas. Acompáñenme a ver esta área. Esta área es exclusivamente un área social. Aquí tenemos lo que es una mesa de juegos. Para jugar póker con tus amigos. Aquí tenemos lo que es un espacio, un barecito. Para servirle a tus invitados. De este lado tenemos un clóset para guardar las cosas que necesitemos guardar. Y también tenemos un baño para las visitas que traigas a disfrutar a esta área. Y de este lado también tenemos un cuarto muy especial. Que es para todas las personas que, por ejemplo, podamos hospedar de visitas. O para el cuarto de servicio. Para la persona que se encargaría de limpiar esta casa. Aunque la verdad, este cuarto de servicio contiene los mismos lujos que las demás habitaciones. Quizá hay un poco más pequeño. Pero realmente tenemos un baño propio. Tenemos un buen espacio para la cama, para estar aquí. Realmente es una habitación más en esta gran casa. Vamos a la parte de afuera de esta área social. Que prácticamente es para que sigamos como viviendo. Tenemos espacios. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para las personas que les gustan mucho las plantas o la vegetación. Aquí tenemos de decoración muchas plantitas. Y obviamente tenemos para platicar. Para echar, pues quizá hay un cigarrito con tus amigos. Pues aquí está esta área. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta casa. Como a mí me gustó. Esta casa es muy especial por los detalles que tiene. Lo dije desde el inicio del video. Aquí no vamos a encontrar un terreno de mil metros cuadrados. No, nos centramos en un área pequeña. Pero con detalles de look. Si quieren más información sobre esta casa, si están decididos, les encantó y quieren comprarla. El link estará en la descripción del video. Le pican y se comunicarán directamente conmigo. Yo soy Luis Pinto y les traeré las mejores opciones para comprar o para invertir aquí en el estado de Yucatán. Nos vemos en un próximo video.